Un día pediste a la luna que bailara plena y otras cosas más Ya sé que vos pedís que el ancho de tu sala se abra pronto para poder irte Te juro, rosa del florero, que pusiste en esa mesita de luz Que mi voz cantará tu nombre en muchas letras más de las que yo creí Y está bien, mi amor, no hay nada que explicar si fui yo quien falló Espero que algún día encuentres ese amor que arregle todo lo que yo rompí Un día pediste a la luna que cuide en tu alma y otras cosas más Ya sé que hoy vos pedís que el dolor de tu pecho sane pronto para despedirte de mí Y está bien, mi amor, vos siempre fuiste el sol y fui yo quien falló Espero que algún día encuentres ese amor que cuide todo lo que yo rompí